¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir una forma de poder estar conectados a Wi-Fi en cualquier parte de nuestra ciudad y es que con esta app totalmente gratis vamos a poder ver las contraseñas de las redes Wi-Fi que tengamos cerca en cualquier lugar. Así es, de esta manera que ustedes ahorita van a ver a continuación. Pero antes de continuar con este video los invito a que le den like si es que les agrada y también a que se suscriban si es que también les sirve la app o les gustan mis videos. Así que pues nada, vamos a continuar ya. Esta app se llama Instabridge o Instabridge, no sé cuál sea la verdad la pronunciación correcta, pero bueno, aquí está. La van a descargar, es totalmente gratis. Luego nos vamos a ir aquí, por ejemplo, en mapas, me dice más o menos donde hay muchas redes compatibles que son totalmente gratis o que la app nos va a dar la contraseña. Pero también si nosotros nos vamos a Wi-Fi, pues ahí nos va a salir lo que esté más cerca, ¿no? De las redes Wi-Fi. Y bueno, ya que nosotros pues encontramos una red que estamos cerca y nos podemos conectar, vamos a copiar la contraseña, nos vamos a ajustes en Wi-Fi y obviamente pues ya nada más aquí vamos a seleccionar la red de la cual previamente copiamos la contraseña, la vamos a poner y listo, nos vamos a conectar a Wi-Fi normal, tal y como pues lo hacemos regularmente cada que pues nos conectamos a alguna red Wi-Fi, ¿no? Valga la redundancia por ahí. Pero pues bueno, eso es lo único que tenemos que hacer, descargar la app gratis, buscar la red de la cual nosotros queremos la contraseña, que estemos cerca. Recuerden que nos la detecte nuestro iPhone ahí en redes Wi-Fi. Y luego pues nada más tenemos que darle aquí en mostrar contraseña y luego de un poquito de publicidad porque pues bueno, ya sabemos que estas apps que son gratis, de eso se mantienen de la publicidad, pero la publicidad en 5 segundos la podemos quitar. Y luego de eso pues ya aquí nos va a aparecer la contraseña de las redes Wi-Fi disponibles. Esto es increíble, descarguenla ya. Así que pues nada, de mi parte eso es todo. Yo soy Tico, les mando un abrazo, espero que estén súper, súper bien, que la pasen increíble, bonito inicio de semana y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!